saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el deporte motor mundial y bueno como sabemos la bávara bmd presenta su completa familia de safety car y también una motocicleta para moto gp y bueno como sabemos con el comienzo del mundial de motociclismo ya la vuelta a la esquina bmdm o sea la filial deportiva y de alto rendimiento de la marca automotriz bávara sacó su nueva artillería compuesta por las nuevas máquinas m4 y m3 no m3 y m4 también el m5 cs y por primera vez también contará con una motocicleta seguridad la modelo m 100 no m 1000 rr y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno con la llegada de este nuevo mes de marzo y los inicios y los comienzos de la pretemporada la nueva temporada del campeonato mundial de moto gp y hasta la vuelta a la esquina con el gran premio de catar que va a tener lugar para el próximo día 28 de marzo y bueno como sabemos así la la automotriz fábara bmd marca que acompañó a al moto gp como automóvil oficial como safety car oficial desde la temporada 1999 presentó su nueva alineación de safety car para esta nueva temporada 1021 que llega más completa y variada que nunca ya que además de aparte de estrenar a los tres últimos y más rompedores automóviles de bmbm también añadirán van a añadir a la a su flota por primera vez una motocicleta seguridad motocicleta seguridad entre comillas la nueva bmd m1000 rr es decir la primera máquina de dos ruedas en llegar al al famoso sello de de deportivo y de alto rendimiento m de la compañía automotriz fábara bueno en total la nueva familia de vehículos de seguridad se compone de tres automóviles y una motocicleta que van a estar presentes para el gran premio catar se trata de de los nuevos los nuevos modelos m3 y m4 y el también reciente modelo m5 cs a los que se suma la motocicleta m1000 rr safety bike bueno bueno el grande rendimiento que ya ofrecen estas versiones de serie permitió que solamente se necesitarán un poco unos cuantos unos pocos ajustes a estos vehículos para convertirlos en safety car y también 6 safety by safety bike ya que van a incluir una motocicleta añadiendo también barras luminosas luces luces frontales intermitentes cierre de capó de apertura rápida para para carreras y para competición y también corta corriente emergencia para el transporte aparte de ahorrar de eliminar los asientos posteriores e instalar una barra antivuelco y arneses deportivos de cuatro puntas en el modelo 4 m4 competition aparte mientras que tanto el que que tanto 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 él como el modelo m3 también poseen un sistema un sistema de escape más corto bueno sin embargo esta flota esta flota se va a reforzar mucho más con la llegada del mundial a europa del gran premio portugal que se será en el circuito deportiva o para el próximo día 18 de abril y bueno cuando se van a incorporar también el m8 competition cupé el m8 competition gran cupé y el y el mx 5m medical car y otros ve y otra motocicleta una m 1000 rr conformando de esta manera una completísima familia de vehículos de seguridad para el mundial de motociclismo bueno nuestros tres nuevos coches seguridad se basan en modelos de serie que ofrecen un rendimiento y una dinámica de conducción extraordinarios que los hace idóneos para aparecer en moto gp a ellos se unirá la nueva bmv m1000 rr como moto seguridad bueno eso lo que dice marcus flash quien es el cio de 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 la compañía bmv m gm v h bueno el primero es primer es el primer modelo m sobre dos ruedas que se ha desarrollado en competición y cumplirá sobre la pista con los requisitos más exigentes estamos deseando que se dé comienzo a la temporada en catar y ver nuestra flota en acción bueno más allá de la variedad de máquinas la automotriz bávara también trae como novedad también trae como novedad este hay una este año una mayor variedad de colores para distinguir a cada vehículo pasando de los clásicos colores de m a diferentes pinturas exclusivas disponibles dentro de su línea así el el modelo m3 competition safety car va a lucir un un exclusivo frozen gray dark metallic mientras que el el vehículo m4 competition va a contar con un llamativo sao paulo yellow y el m5 cc safety car va a optar por el frozen deep green metallic la única que se va a mantener en esta nueva alineación los míticos colores de bmv m rojo azul claro y azul oscuro sobre fondo blanco será la safety bike m 1000 rr y bueno con esto me despido adiós comifuera chao